Estos son los varillas Yo tengo un gallito, gallito patojo Viendo a las huambritas, canta bien bonito Yo tengo un gallito, gallito patojo Viendo a las huambritas, canta bien bonito Este tiero gallo es mi caro y bandido Viendo buena cama, se sube y se baja Este tiero gallo es mi caro y bandido Viendo buena cama, se sube y se baja Que tengan cuidado con ese gallito Pues de casa en casa, él anda cantando Que tengan cuidado con ese gallito Pues de casa en casa, él anda cantando Y como canta, como canta Viendo a las pollitas, ya se va llevando Y lejos, muy lejos, vuelve desplomando Viendo a las pollitas, ya se va llevando Y lejos, muy lejos, vuelve desplomando ¡Los Faridas! Que tengan cuidado con ese gallito Pues de casa en casa, él anda cantando Que tengan cuidado con ese gallito Pues de casa en casa, él anda cantando Viendo a las pollitas, ya se va llevando Y lejos, muy lejos, vuelve desplomando Y lejos, muy lejos, vuelve desplomando